Pues sí, los dobleces de los codos, las rodillas, ¿no? No, espérense, porque yo estoy muy sorprendida con esto. Yo jamás había escuchado algo así. Para la tos nos daba una cucharadita de azúcar con petróleo. ¡No! ¡No! ¿Se la van a jalar? ¡Ay, Dios mío! Ya que en una oportunidad se la hicieron tomar, ella solo quería vomitar y la mamá la agarró fuerte y se la hizo tomar otra vez. Mijos y mijas, que más bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el video del día de hoy está muy curioso, muy original, único y autóctono de nuestras tradiciones en Latinoamérica. Si bien, bien, es cierto, hay un mundo entero que descubrir detrás de la medicina botánica, detrás de la medicina con plantas, pues todavía nos falta descubrir este maravilloso mundo que lastimosamente se ha ido perdiendo el conocimiento porque ya existía con grandes culturas como los aztecas, los mayas, los incas. Y en esta oportunidad vamos a hablar de remedios caseros mexicanos que muy seguramente eran utilizados en la gran Tenochtitlán. Muchos de ellos, estoy segura de que para las personas que no somos de México nos va a causar demasiada intriga. Nos van a parecer un poco extraños y de pronto ahí me vaya yo acordando de alguno que se use en Colombia. Yo creo que sí debo tener por ahí alguno, ahorita voy a empezar a procesar en mi mente. Así que bueno, señores, arrancamos. Pero como siempre, recuerden apoyarme, que no les cuesta nada, déjenese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Bueno, mijos y mijas, empecemos señoritos y señoritas. Esto está muy bueno. A ver, el primero, así que se ve más grande. El primero dice, manteca inca en las coyunturas para bajar la fiebre. ¿A qué se refiere con manteca inca? Pues manteca, ¿no? Normal, común y corriente, como cualquier tipo de manteca. No sé a qué se refiere con la palabra inca. O sea, pues no creo que se refiera a los incas. Ay, no sé, veámoslo. Por eso odio la manteca inca. Cuando me daba temperatura, calentura, temperatura, fiebre, como le quieran llamar, porque hay gente muy culta que nos ve. ¿Qué opina cuando digo una palabra así? ¿Se llama fiebre? Me embarraban de manteca inca. ¿La manteca para hacer tortillas de harina? Sí. Me ponían en todo el cuerpo y sobre todo en las coyunturas. A ver, a ver, a ver, ¿qué son las coyunturas? Las coyunturas. Pues sí, los dobleces de los codos, las rodillas, ¿no? Son los pliegues donde doblas, que es aquí. Ok. O sea, tienes cuatro coyunturas. Brazos y piernas. Sí, pues a lo mejor las axilitas también cuentan. Ok, ok. La ingle. Ay, ok. Sí, ¿no? La ingle, pues... Digo, creo que nada más son las cuatro, pero me refiero a que donde los pliegues son... Dobleces. Dobleces. Ok. Yo me acuerdo que lloraba mucho y odiaba que me pusieran manteca. A ver, pero es nada más abrir el paquete de manteca y ponerte así, o hay que calentarla, o hay que hacerle una oración, ¿o qué? No, 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 no. No, calentarla, no, pues ni que yo fuera... Ni que me fuera el charrón. Le voy a preguntar a mi mamá exactamente si hacían como una oración o no, pero según yo, no. O sea, era un ponle manteca para que se le baje la teca. Santa manteca. Entonces, a mí me daba mucho asco, o sea, que me daba mucho asco. ¿Cómo lo güey? Y según yo me picaba, decía, me pica, me pica, me pica, pero según mis papás, me bajaba la temperatura hecha la cochinilla. Entonces, cada vez que me daba temperatura yo suplicaba que no me embarraran de manteca. No era más fácil darte un tempra que ser todo el menjurje. Bueno, seguramente me metían a bañar, ya es que dicen que te embarras. Ah, sí, también te bajas la temperatura. Seguramente me daban medicamento. Pero una acción rápida era eso. Fíjate. No sé si la manteca... No, no sé. Te saque el calor. No sé. No sé. Te lo juro que yo, cada vez que veo la manteca inca, recuerdo ese episodio de mi infancia. Pero, por ejemplo, ahora ya que eres adulto, te da temperatura, ¿te pondrías? ¿Me embarro manteca inca? Ah, no es cierto, no es cierto. No. No, no, no. No, ya cuando me da temperatura ahorita, ¿sabes qué me funciona mucho? Remedio casero. Una limonada, lo más caliente que pueda resistir tu cuerpo. ¿A poco sí, güey? Bueno, o sea, eso me dijo mi mamá y lo he como adoptado. No, lo creo. Y si te funciona. O sea, lo más caliente que puedas, la limonada, y si me la baja muy rápido. Yo al principio creía, porque había leído que si te tapas con una cobija hasta que sude lo más posible. Se sale la enfermedad. Son mentiras, ¿eh? Son mitos. Es mentira. Son mitos, sí, totalmente. Al contrario, te sube más la temperatura. Entonces, por favor, si ustedes tienen algún remedio, alguna creencia o mito. Póngalo aquí. Si a alguien más lo embarraban de manteca cuando eran niños. Digo, seguramente si a mucha gente le han hecho eso, porque son remedios que se van pasando generación tras generación. Por ejemplo, el Big Paper Room. No, el Big Paper Room. No, espérense, porque yo estoy muy sorprendida con esto. Yo jamás había escuchado algo así. O sea, eso suena muy loco para lo que yo me haya enterado. Y les cuento que ya llevo también 10 años viviendo en Estados Unidos, que es un país muy diverso, de mucha gente proveniente de Latinoamérica. El esposo de mi mamá es mexicano, ellos tienen dos niños pequeños y yo jamás he escuchado que él diga, ay, sí, colócale manteca a los niños para que se les baje la fiebre. Y mis hermanos han tenido sus momentos de estar enfermos, como todos los niños se han enfermado, les ha dado fiebre. Eso me pareció muy chistoso. No, nunca, nunca, nunca había escuchado algo así. Y eso me hizo pensar en qué remedios me hacían a mí cuando me daba fiebre. No recuerdo algo muy específico. No, no, no estuve muy enferma tampoco de niña, debo decirlo. Pero lo único que pronto puedo recortar es lo del baño, lo de que me daban el baño de agua fría y ya. Esperen porque yo estaba leyendo ahorita también en los comentarios y me quedé como curiosa de eso. Pero también quiero buscar lo de la manteca inca. O sea, me quedé como así manteca inca. ¿Será que esto es como una marca o qué? Ah, sí es una marca. Sí es una marca, muchachos. Obvio sí sé que es la manteca, la usan también. Es manteca de marrano, ¿no? De cerdo, ¿no? Ah, manteca vegetal. Bueno, hay como que diferentes. ¿Qué dice? Hecho en México, ingredientes, sebo comestible, grasas vegetales hidrogenados. Bueno, ya, ya nos quedó claro que la inca es una marca. Una marca, señores, ya lo entendí. Ah, bueno, les estaba diciendo que leamos los comentarios. Miren por acá. Mi mamá, cuando nos enfermábamos de la garganta, nos embarraba los pies con Big Vapor y nos ponía periódico. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Aunque, bueno, el cuerpo está muy conectado. Está la famosa reflexología, el estudio de todo el tema de los pies y cómo están conectados los pies a diferentes órganos y funcionamientos del cuerpo humano. Es un mundo increíble. De pronto, por ese lado, digo, mmm, interesante. Dice por aquí alguien, yo a mis hijos los embarraba y sí funciona 100% real. ¡Ay, no! Dice, así lo hacía mi mamá conmigo y un día que no bajaba la fiebre, me llevó al doctor y él le dijo, no, pues ya con manteca. El tomate asado en las plantas de los pies está lista para meterme al horno. Esperen, ¿cómo así que el jitomate en la planta de los pies? El tomate rojo, que ustedes en México le llaman jitomate. Ah, mire, el jitomate creo que asado, asado en la planta de los pies para las anginas. ¿Recuerda la papa para las paperas? No inventen, esto está muy brutal. No me pregunten qué son las paperas, porque no sé, las paperas, sí, 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 las que como que se le hincha acá. Ah, yo no sé si ustedes le llamen amígdalas o creo que anginas, le dicen, por ahí creo que viene un remedio de las famosas anginas. Se los digo porque mi mexicano, mi esposo, sufre mucho de ese tema. Él se toma un agua fría y ya está diciendo que le duele la garganta, que se le inflamaron las anginas. Yo ni siquiera nunca había escuchado tampoco esa palabra y yo, ¿qué son las anginas? Y ya me puse a mirar en Google, ah, le dicen anginas o amígdalas. Dice, manteca inca, sola o con tantito petróleo. ¿Qué? ¿Para la tos nos daba una cucharadita de azúcar con petróleo? No, 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 no puedo, no puedo, no puedo como petróleo. Miren, no les estoy mintiendo. Ay, esperen, es aquí, miren. Aquí dice y petróleo con tantito petróleo. No, mariquis, no invente. Dice una cucharadita de azúcar con petróleo. O sea, ustedes me están hablando del petróleo, del derivado de combustible fósil, del petróleo. No, 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 me rehúso, me rehúso a pensar en que eso era cierto. Dice, pero era manteca de puerco y bicarbonato, pero para que brotara el sarampión. Dice, sí, funciona, ya le ponía a mis hijos remedios caseros. Bueno, en fin, pasemos al siguiente. Ay, Dios mío, ustedes ya me tienen, ustedes ya me tienen aquí como curiosa. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? ¿Qué es esto? A ver, veamos este otro. Para dejar el vicio del alcohol, a ver, ¿esto qué? Si tienes un borracho en casa, este remedio casero es para esa persona. A ver. Si no sabes qué darle porque no quiere dejar de tomar día y noche, diariamente, prepárale este remedio casero natural 100% efectivo. Vas a comprar una gallina de rancho y le vas a sacar lo que es la molleja. ¿Qué es esto? A la molleja le vas a sacar este cuerito que tiene aquí. Yo se lo saqué antes, se me olvidó hacerles el video. Pero, pues aquí les estoy mostrando. Todos, todas saben que la molleja tiene un cuerito que es este que le estoy tratando de quitar aquí. ¿Como amarillito? Ese cuerito, ya que se lo sacaron completamente, es como una telita, se la van a jalar. Y van a necesitar únicamente ese cuerito. ¿Se la van a jalar? Ay, Dios mío. Lo van a poner a tostar en el comal y ya que esté bien tostadito, lo van a hacer polvito. Ese polvito se lo van a poner a la comida a la persona que tiene ese vicio. Verán cómo esto es tan efectivo. Esto hace que le arranque ese vicio del alcohol. Se va a empachar con ese vicio. Nunca más volverá a probar una gota. Ay, no, qué locura. ¿De verdad? No puedo creerlo. Yo no creo que eso sea verdad. No, 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 no. A ver, estoy leyendo los comentarios. Es que yo estoy así como de que no lo puedo creer. No, parece como que no hay muchos comentarios. A ver si así funciona o no. Bueno. Siguiente, siguiente. Remedio en contra de los blisters, fuegos, herpes labial. En Colombia le decimos fuegos. No sé si tenga esa palabra un nombre específico para diferente en otros países. En Colombia le dicen fuego. No sé qué otra palabra. Ay, no sé. Estoy tratando de pensar si he escuchado a mi mexicano hablando de eso o no. No. A él sí lo he escuchado mucho con el tema de las anginas. Pero este de los fuegos. Manténlo prendido fuego. Le serviría mucho a mi querida madre, porque a ella siempre le salen. Ella se estresa un poquito y ¡boom! Le empiezan a salir los fuegos. Oh, en inglés creo que le llaman cold sore. Pero no sé cómo le digan en otras partes. Bueno, escuchemos qué va a decir. A ver. Hola, chicos, chicas. Les cuento que estoy en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Les cuento también que está haciendo muchísima calor. Y hace un ratito sentí que me salía un fuego por aquí. Entonces me acordé de que alguien me recomendó algo muy eficaz. Que fue bicarbonato de soda. De sodio, sí. De sodio. Bicarbonato de sodio y agua. Entonces, este, con un limón entero. Y lo que hice fue llegar a una farmacia aquí en México. En farmacia de navidades. Y compré las cosas. Entonces agarré un vasito. Eché la cucharadita de bicarbonato, el limón y poquita agua. Y les cuento que ya no siento nada. Ni la comezón ni nada. Y los fuegos me salen por la calor. Así que apúntenlo. Bicarbonato, limón y agua. Y no les va a brotar ese fuego. Los quiero. Bye. Bicarbonato, limón y agua para los fuegos. Dice ella que les salen a ella por el calor. Nunca había escuchado eso tampoco. Y tampoco había escuchado este remedio del bicarbonato. He escuchado, a ver, ¿qué he escuchado para esto? No sé. Lo típico de que se pone crema dental. De pronto sal. El bicarbonato es como para mil usos de remedios, ¿no? Y se puede usar en mil cosas también para limpiar y todo. Esto es interesante. Bueno, bueno, habría que probarlo. Ah, bueno, pero estaba leyendo aquí en los comentarios y dice que es como antes de que ya se brote completamente o salga completamente. Es como eso que uno siente como la piquiña, la rasquiña al comienzo y dice, me va a salir algo. Ahí es cuando se lo aplica. O sea, no cuando ya haya brotado completamente, como que ya después no sirve, pero chévere. A ver, este siguiente. Remedio mexicano para las anginas. Las que yo les digo que sé que yo las conozco más como amígdalas. Escuchemos. Las anginas inflamadas. Voy a enseñar un remedio muy mexicano para las anginas inflamadas. Por lo general son de origen vídico bacteriano y las cuales están ubicadas al final de la garganta. Este remedio era o es muy común en México. Y si en tu país hay algo similar, por favor, deja un comentario. ¿Qué? Vas a hacer un tomate verde en un comal y lo vas a aplicar lo más caliente posible sin quemar. Ten cuidado. Como cataplasma por fuera de las anginas. Y también hay quienes agarran con una gasa el tomate y limpian por dentro las anginas. Esto es parte de lo que se llama como la tronada o la sobada de anginas, un remedio tradicional mexicano. Toma en cuenta estas plantas que debes de incluir y que te recomiendo. Gárgaras con té de tomillo por lo menos tres veces al día. Vaporizaciones con romero, eucalipto y lavanda por las noches. Tápate muy bien. Evita los cambios bruscos de temperatura o el aire frío. Ve en mi canal de YouTube la forma de cómo tronar las anginas, que es un tratamiento tradicional mexicano. ¿Cómo así? Es muy efectivo. ¿Cómo así? Y bueno, ya sabes, ponlo en práctica. No entendí lo de la expresión de tronar las anginas. ¿A qué se refiere con eso? O sea, como romper las anginas. Ay, no sé, estoy confundida. Pero es un buen dato que lo voy a llevar a la práctica. Cada día aprendo más. Ya cuando yo tenga a mi mexicano enfermo de sus anginas, te compré el tomate verde. ¿Para qué lo haces y te lo quemes ahí? Es que sí me curé de las anginas, pero todo quemado aquí con los círculos. Oigan, hablando de remedios, me acordé que en el cuello y en los ojos, aquí en la piel de arriba y en mi cuello. Señor, hágame una consulta, señores y señoras, señoritos y señoritas. La alergia de mi gata preciosa. Yo uso una cremita y cuando me uso la cremita se me baja la alergia. Pero tengo alergia en la piel por mi gata. Así que si conocen algún remedio casero, estaría chévere. Bueno, para que me avisen. Pasemos al siguiente. A ver, a ver este qué es. Comienza el año. ¡Cin hemorroides! Una penca de aloe vera preparada correctamente. Cortaré el cristal en pequeñas tiras. Envolverlos. En película de plástico. Darle forma de óvulo. Colocar en un envase. Y refrigerar. Más del 50% de la población mundial sufre de hemorroides. No seas tú parte de esa estadística. Retirar del refrigerador. Nunca aplicar congelado. Masajear muy bien. Lubricar bien el área. Aplicar en las noches antes de acostarse. Porque vivir sin hemorroides es una monada. Ahí tiene el remedio. Las hemorroides, señores. Por si lo necesitan. A ver este. Destapa tus venas tapadas. A ver. Destapa tus venas tapadas. Llenas de colesterol. Cuida tu corazón. Mata bacterias, parásitos y mucho más con este remedio natural. Para esta receta solo vamos a utilizar dos ingredientes muy importantes para sacar los gases parásitos. Utilizaremos orégano del que tengamos en casa. Ya sea fresco o seco. Esperen porque me perdí. Estaban hablando de tapar las venas y después dijo para sacar los gases. Y el no sé qué tapado me perdí. Estamos hablando de una cosa o de la otra. Estamos loco. Seco. Bueno. También vamos a utilizar una cabeza de ajo. Pero solo utilizaremos la cáscara. Retiramos la cáscara de la cabeza de ajo. La cáscara. Y en medio litro de agua ponemos los ingredientes. Primero ponemos la cáscara de ajo y después el orégano. Sabías que esto es excelente para acabar con bacterias peligrosas del estómago y de todo el cuerpo. Estamos hablando de bacterias estomacales. Ok. Del ajo si lo he escuchado que es muy bien. Muy bien. Funciona como antibiótico. Colamos muy bien los ingredientes y dejamos hervir. Ya que haya soltado su color original dejamos como unos 5 minutos. Con eso será suficiente. Ya estando listo vamos a colar en una taza y lo tomaremos en ayunas. Aparte de rico es muy bueno. Utilízalo 3 veces a la semana y te encantará. Interesante. Pues básicamente es la cáscara del ajo y el orégano en agüita. Está chévere. A ver. Pasemos a este otro. Los remedios mexicanos mexicanos funcionan muy bien cuando hay tos o quiebre. A ver. ¿Alguien hace esto cuando sus bebés tienen fiebre o algo así? Porque esta mujer ha sido la. Entonces, le puso el fiebre primero, ¿verdad? Y luego el alcohol. Y luego el alcohol en los pies. ¿Para la fiebre? No. Nunca lo escucho. Dice que ayuda a sudar la fiebre. Es raro, ¿eh? Es muy bueno. Esto es algo que su mamá tiene que hacer y ahora él lo hace y me ha enseñado cómo hacerlo. Así que hacemos esto cada vez. Y lo hacemos en el pecho, en el pecho, en el pecho y en el pecho. ¿Verdad, Mario? El pecho, la espalda y los dos pies. Bueno, eso del Big Vaporu. Bueno, eso del Big Vaporu. Bueno, ¿cómo sé que se pronuncie? Porque es que estoy leyendo los comentarios. Sí, me lo ponían de pequeña en el pecho, aquí en la parte de atrás también. Sí, ese sí es muy famoso. Pero el alcohol no. Y menos en los pies. Nunca, en los pies nunca. Ay, los niñitos cuando están enfermos le dolen a uno más. Bueno, veamos este último. We're going to do a remedio mexicano para el dolor del estomago. I've had a bad stomach ache since Monday and I've been trying to avoid this, but it's come down to it. My entire family swears by this and it works every single time. It's a little hard to get down, but it's only a shot and it's worth it. All you're going to need... Ok, yo estoy haciendo un remedio para el dolor estomacal, a ver qué tiene ahí. It is any kind of aceite, I use avocado oil. Cualquier tipo de aceite, ya está usando aceite de aguacate. Un limón, veo ahí. Limón en saldivas. First you're going to... Oh, y una agua mineral, como sal de frutas o... Sí, de eso, que no le echa como el agua a la vez. Puta aceite en la pan. I put it on the colador to take off all the guck. You don't want that, okay? You want it as clear as possible. This works in hours, so it's worth it, but it's... When my mom had done it for me before, I puked. And then she made me take it again. She held my mouth again. I'm going to force you to. It wasn't even bad. No, it's not bad. Really? No, chill. No, you chill. And he wants to try it. De pronto no sabe tan malo, es aceite. It's not that bad. What is that? I don't know how you do make a face. Mis queridos, está muy interesante todo este tema de los remedios caseros. A mí me encanta aprenderte de este tema. Y ustedes cuéntenme cuál era ese remedio casero que les aplicaban a ustedes específicamente en su niñez. Yo no recuerdo en estos momentos alguno muy específico. Se tratan de pensar cuál podría ser. Bueno, el típico de naranja con miel, con limón para la garganta. Ese sí era muy típico. Pero estoy pensando que mi abuela tenía una mata como de vinagre. Sí, era una mata de vinagre natural. Ella lo tenía en un container de vidrio grande. Y eso, ella le echaba agua. Y esa mata de vinagre como que permitía que la de más agua se hiciera. Vinagre era algo muy raro. Era algo muy extraño. Pero cada vez que yo tenía dolor de estómago, ella me decía. Le voy a dar agua de vinagre, de la mata de vinagre, no sé qué. Voy a preguntarle. Ahorita que lo pienso. Porque no era vinagre el que vendría en la tienda, sino que yo tenía como una mata de vinagre. Es algo bien raro, ¿eh? De mi abuela recuerdo eso. Y lo que sí recuerdo que me daban mucho cuando era chiquita eran los calambres. Como que me dolían los huesos, pero del frío. Y a veces me ponían pomada verde o pomada caliente y me envolvían en una cobija y así se me quitaban. También recuerdo el del famoso como frío o el soplo. Que le sacan aquí como con un periódico y una vela y algo así como que hace como pop. Y le sale como un frío cuando le duele el oído, cuando tiene agua en el oído. Es algo bien raro. Lo mismo para los fríos de la espalda o los niños que tienen como refriado. Los envuelven en periódico. Bueno, no sé. Algo así yo me he visto de recuerdo de Colombia. Ustedes déjenme saber aquí en los comentarios porque soy muy curiosa de saber cuál era ese remedio casero. Ah, y me acordé de otro. El dolor de cabeza y le ponen a uno rodajas de papa cruda. Esa también recuerdo que a mi mamá le funcionaba bastante. No sé, díganmelo a ustedes qué más se les ocurre. Me parecieron muy chistosos y muy curiosos los que escuché de verdad, muy locos. Recuerden, queridos, que si me quieren apoyar es muy sencillo. Dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Es Alexa López Coli. Nos vemos en un próximo video. Ya saben, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. A ver, pues, mijos, chao. A ver, nos fuimos. A ver, a ver.